En pleno Día de las Madres, un hombre de Buenaventura decidió atacar con un pico de botella a su ex-mujer, todo porque la señora se negaba a vivir con él. Con un pico de botella fue agredida la joven en reiteradas ocasiones en su brazo izquierdo, el cual utilizó para protegerse de su atacante, que intentaba cortarle la cara. Un nuevo caso de violencia de género, donde el victimario fue su expareja sentimental, quien durante la celebración del Día de las Madres decidió pedirle a golpes a la joven que volviera con él. La mujer dio a conocer que el miedo y la incertidumbre son los dos sentimientos que en estos momentos tiene, pues pese a que en días anteriores el hombre la agredió, esta vez intentó matarla. El llamado que ha hecho a las autoridades es para que le brinden protección, luego de la agresión de su expareja, la cual se encontraba en aparente estado de alicoramiento. Apuestas Unidas ahora es Gane Su Red y les presenta su nuevo incentivo, el Super Chance. Sencillo, haga sus apuestas de tres o cuatro cifras con valores fijos de 2.100 pesos para ganar 900.000 con un chance de tres cifras y 9 millones con el de cuatro cifras. De 3.100 pesos ganas 1.325.000 pesos con el de tres cifras y 13.250.000 con el de cuatro cifras. Si la apuesta es de 4.100 pesos, ganas 1.750.000 pesos con el de tres cifras y 17.500.000 de pesos si es de cuatro cifras. El Super Chance juega de lunes a sábado, en las mañanas con Chontico Día y en la noche con la lotería oficial. Los domingos y festivos, solo con Chontico Festivo. Ahora, Apuestas Unidas, es Gane Su Red, donde sí paga posar. ¡Gracias! ¡Gracias!